Impresas Díaz Este es nuestro gran golpe, caballeros Hay un nuevo actor en Gótica Y nuestro misterioso huésped está robando toda la energía experimental de esta ciudad Siendo el genio criminal que soy Pensa en robar laboratorios Díaz primero Y venderle la tecnología a nuestros nuevos amigos Quienes quieran que sean Ahora andando y manténganse alerta por el murciélago Es él, está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Muéstrate! ¡Es el murciélago! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Acaso me parezco a un murciélago? ¿Pero qué son? ¡Alienígenas! ¡De los aterradores! ¡No! ¡No me importa lo que sean! ¡Fuego! No somos alienígenas, somos tortugas No es el momento, Donnie Siempre se puede corregir, Leo ¡Muy bien! ¡Viejo! ¿Tienes más colegas? ¿Acaso tengo que matarlos todo yo? ¡Cúbrase! ¡Mighty, sal de camino! ¡Sí! ¿Su sombrilla dispara? ¡Sombrilladora! ¿Acaso no es genial? ¡Mikey, halágalo, pero primero desármalo! ¡Au! ¡Ah! Perdiste ¿Dónde está Destructor? ¿Destructor? ¿Qué es eso? ¡Yo soy el pingüino! ¡Ah! ¡Ah! ¿También es una espada sombrilla? ¡Aduro a ese chiquitín! ¡Ah! 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 ¡Adiós, cretinos! ¡Gótica está loca, amigos! Adiós.